El nuevo gerente del hospital de Nariño, Felipe Cadavid, anuncia campaña de recolección de recursos para los centros médicos de Argelia y Nariño, debido a la difícil situación financiera por la que atraviesan. Como lo ha manifestado en varias ocasiones el alcalde de Nariño, John Fredis y Fuentes Marín, Nariño se encuentra en una difícil situación económica. Por supuesto, el hospital de esta localidad no se aleja de la escasez de recursos. A partir del 1 de abril recibo un hospital con muchos problemas financieros, cerca de un déficit de 1.300 millones de pesos, en donde se le audean a nuestros funcionarios tres nóminas mensuales, también tres primas legales y a los proveedores cerca de 800 millones de pesos. El hospital de Argelia está en condiciones similares con un déficit de cerca de 2.300 millones de pesos. Por eso hemos decidido emprender una campaña para acudir no solamente a los entes municipales, departamentales y nacionales, sino también a la empresa Solidaria y a Corazones Solidarios, que nos quieran ayudar, que nos quieran acompañar para nosotros salir de esta crisis. Somos municipios golpeados por la violencia y del conflicto armado, por eso acudimos a ustedes, con esta campaña en donde pueden hacer donaciones, no solo en efectivo, sino también en especie, que estamos seguros ayudarán a contribuir para nosotros salir de esta crisis, máxima en esta pandemia del COVID-19. Esperamos contar con todos ustedes y con la ayuda del Ministerio, de la Secretaría Departamental de Salud, del Gobernador, en donde se le han hecho llegar cartas con este pedido especial. Un abrazo para todos y mil gracias. Con estas ayudas, los gerentes de dichas localidades pretenden mitigar un poco, además de la difícil situación financiera, la posible llegada a sus municipios de casos de COVID-19.